No me necesito pretendas y si me quedas Hoy entiendo que estás bien, pero recuerda Para no más necesitar, para no hablar Y si no ya, buscas ir a tus brazos o de espalda Si es otra boca que llame a tu vida, me da cuenta que es mejor para los dos Y si mañana, tu voz se quiere pronunciar estas palabras Cuando te hago una más bonita, me da cuenta que es mejor decir adiós Si le despedirás, si nada más que la distancia en el sol Ahora escuchando la ilusión de la ruta, si te enviara la mía entre los dos Yo como mi parte, cuando encuentro todo lo que has destruido Te guardaré las cartas que aún no te escribo Y le rompe cabezas de mi corazón Y disfruta enviarte, ven y se ha muerto cuando eres bien sabido Aunque me mueran las extrañas por buscarte Por cualquier religión y sin tiempo ganar tu destino Si le despedirás, si nada más que la distancia en el sol Ahora escuchando la ilusión de la ruta, si te enviara la mía entre los dos Yo como mi parte, cuando encuentro todo lo que has destruido Te guardaré las cartas que aún no te escribo Y le rompe cabezas de mi corazón Disfruta el viaje, cada día se ha muerto por amores bien sabido Aunque me mueran las extrañas por buscarte Tshish de mi corte,る rasgaste las bocabanzas de mi corazón Tú le rompe cabezas de mi corazón Y le rompe cabezas de mi corazón Es el brillo en el de fútbol sore No permítasar Tú cabezas de mi corazón Tome Tome No Nú ¡Gracias!